La villa de Belmonte, la provincia de Cuenca, comenzó a hacerse notar en la historia a finales del siglo XII, cuando Alfonso VIII de Castilla reconquistó a Larcón, de la que Belmonte dependerá durante largo tiempo como aldea. El infante don Juan Manuel obtuvo el señorío de Belmonte en 1305. El autor de El Conde Lucanor, algunos capítulos se escribieron aquí, instituyó mayorazgo que se prolongó hasta que Pedro I el Cruel incorporó estas tierras a la corona y concedió a Belmonte el privilegio de villazgo. En el año 1367. Pero el máximo esplendor de Belmonte está vinculado a la prepotente familia Pacheco, oriunda de Portugal, que recibió el señorío del rey Enrique III. En Belmonte nació don Juan Pacheco, político intrigante, hombre culto y ambicioso, primer marqués de Villena, título que era el de mayor calidad y riqueza de Castilla. Pacheco, engrandecido también con el maestrado de la Orden de Santiago, encumbró a su vida natal con la construcción de la colegiata de San Bartolomé y del castillo, las dos joyas que engalanan Belmonte. Si algo llama poderosamente la atención al visitante que se acerca a Belmonte es precisamente la majestuosidad de su castillo. Lo mandó construir el marqués de Villena y tercer señor de Belmonte, don Juan Pacheco, en el año 1456. Posiblemente su construcción estuvo sobre los 12-16 años. Está construido sobre una planta triangular donde se desarrolla toda la construcción del castillo y armoniza perfectamente la doble función, como es la de ser fortaleza y la de ser residencia de grandes señores. Por él pasearon princesas como Juanola Beltraneja, reyes como los reyes católicos, o emperatrices como Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. El castillo actualmente es monumento nacional y lo visitan unas 30.000 personas. Posiblemente su constructor o maestro de obras fue Janequín de Bruselas. Su estado de conservación no es el más adecuado y no es el que todos desearíamos que estuviéramos. Esperamos que pronto las administraciones se hagan cargo de él. El castillo se conserva bien en su estructura, aunque nunca estuvo totalmente acabado, a causa de las violentas guerras intestinas del siglo XV y por la decisión de los reyes católicos de abajar los humos de los magnates. En el siglo XIX sufrió una radical transformación en el patio de armas al añadirse en 1857 una edificación neogótica por orden de la emperatriz Eugenia de Montijo. Afortunadamente nos quedan las pequeñas y grandes alas con decoración mudéjala y los preciosos ventanales abocinados decorados suntuosamente en estilo gótico florido con cardinas, animales y escudos. Los artesonados medievales forman uno de los conjuntos más importantes de España, aunque es de inferior calidad la labra de la madera en las estancias decimonónicas preparadas por el arquitecto Sureda. El mejor artesonado, el de la Cámara Privada del Marqués. El castillo del Marqués de Villena nos invita a evocar el viejo Alcázar o palacio mandado construir en 1323 por el infante don Juan Manuel, señor de Belmonte. En él pasó largas temporadas y en él nació el primer Marqués de Villena, don Juan Pacheco, cuyo hijo Diego lo transformó en un convento de monjas dominicas al donárselo a las religiosas de la alberca de Záncara. El edificio resistió a la francesada y a la desamortización, pero no a la ruina que obligó a la comunidad de 1960 a marchar a la villa vallisoletana de Olmedo. Hoy se intenta recuperar el claustro renacentista del siglo XVI y el medieval que exhibe con orgullo sobre las columnas los blasones de su antigua grandeza vinculada a los pachecos. El histórico edificio se merece la restauración total con un uso adecuado. De la puerta de Chinchilla seguimos hasta la puerta de Monreal o de la Estrella que alberga una imagen de la Virgen con ese nombre. Así ha quedado la parte posterior del antiguo convento de los jesuitas fundado en 1558 bajo los auspicios de San Francisco de Borja. Fue el primer internado de los jesuitas en España y llegó a tener 400 alumnos. En él estudió San Juan del Castillo martirizado en Paraguay en 1628. Su casa natal con blasón se conserva en este nudo de calles encaladas y revestidas de interesantes rejas. El hospital de San Andrés se conserva a la portada y algo del patio. Muñones de edificios coexisten con las viejas rúas y ermitas como la de San Antonio. Nobilísimos palacios como este de Recaredo Bahillo, restaurado y convertido hoy en la Cámara Agraria. Por estas calles han transitado en la historia ilustres hijos de Belmonte que dejaron huella y notoriedad. Recordamos los apellidos. Alarcón, Arboleda, Deleón, Barahona, Ballesteros, Osorio, Girón, Pacheco, Del Castillo, Dávila, Zonoso, Inestrosa, etc. Junto a la colegiata de San Bartolomé se encuentra el antiguo palacio de los condes de Buenavista, siglo XVI, convertido en hotel remanso de paz. En la Plaza Mayor, el ayuntamiento con el escudo de la villa y el monumento a Fray Luis de León, el hijo más ilustre de Belmonte.